Ayer ha sido el acto central en Coro Capital, hemos tenido la gracia, la gratitud de que dos efectivos de este comisario de distrito sean citados para darles las medallas correspondientes por los procedimientos llevados a cabo en lo que va en transcurso del año. ¿Se puede dar nombre de los policías para que también la gente conozca a los oficiales de qué manera tienen su actividad durante todo el año? Exactamente, el oficial subinspector es Esquivel Jessica, como así también el cabo Gutiérrez Néstor, que son ambos adscritos a esta dependencia, mi caro. Bien, esto, digamos, siempre vale la pena resaltar que esta actividad que ustedes realizan todos los días, más cuando son de alguna manera reconocidos, es importante. Exactamente, son valorosos los actos de esto porque más allá de que se le haga entrega, se le hace reconocimiento de la labor que ya vienen realizando la gente. Realmente, este procedimiento hace meses atrás fue por un intento de suicidio donde salvaron la vida de una mujer. Así que yo con este medio también quiero felicitar a la gente, como lo hice ayer, en el transcurso de la mañana, uno por uno, para que sigan trabajando los instos, para que sigan trabajando como lo vienen haciendo, y cada vez mejor, ¿no es cierto?, para poder seguir esclareciendo los hechos.